Tenemos una melodía para darle paso al faraónico Polimax Dice Alex era el limón y su amor Miriam Para los inquietos que están con nosotros, los inquietos del barrio Llegó la banda 314, la banda de Cassius Hidalgo para Cristian Giovanni Y la gente de Actopan que está con nosotros Para, dice, para saludarme en especial a Gus Zedomayín Y la gente de San Pedro, un saludo para ellos La gente que nos acompaña una vez más El hostigoso Chemo Angelitos Kennedy La gente que nos acompaña en este programa Organización Buffones, un saludo para los Buffones Los chicos sonidos de los MK6 para Yair, Chipo, Dash y toda la banda Para saludarme en especial, dice, porque somos y seguiremos rompiendo las reglas Para los chamangos de Tomoya, todos los reyes unidos Hoy diciembre la padrinomanía para Héctor y Marcos Dice, 100% la padrinomanía Carnalitos de la 13 que ya están con nosotros Muchas gracias a los inquietos, su paupa, los carnalitos de revolución Y toda la banda que nos han hecho el favor de hacernos un saludo Para nosotros con gusto mandárselos en este programa Así que, vámonos con esta melodía Dentro de los temas consentidos en la cabina Porque después de esta rola viene la presencia del faraónico Bolimax Para la gente que está con nosotros en este lugar Así que, viene una cumbia sabrosa Viene una cumbia Con sabor a Caney A Benito Reyes que se cindre La pista de las estrellas Sensación Caney ¡Ahora que vengan los apaches! La padrinomanía ¡Ahora! Y estas son las sintonías de la gozadera ¡Dice! 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 ¡Ajá! ¡Y dice! ¡Ay! ¡Vamos a bailar! ¡Ya ganan mis sagrados! ¡Para amar el chico! ¡Expresión loca! ¡Es el Barrio Junior de Pulguacán! ¡Alla! ¡Ay! ¡Ay de NBC dice! ¡Para Lalo, Iván y Paco! ¡Para Choco Loco! ¡Sandy Ponzi y Campanita Márquez! ¡Para la banda y Ambalotos! ¡Para la Crespa Salsera! ¡Para el bebé! ¡Toda la vida con quién! ¡Pensos de un caney! ¡Para la Crespa Salsera! ¡Para la Crespa Salsera! ¡Pancho Loco! ¡Chavitos de expansión! ¡Para Chor y Tuercas! ¡Aquitos y Aferrados! ¡Si se siente! ¡Pasa por la familia! ¡Para la familia Rayón Rivera! ¡Para la familia Rayón Rivera! Dice Hasta Zacateco, Tlaxcala Los inseparables Forever y el Goku Hasta Procesión San Judas Yoselin y Carlos A Bolívar de Regreso Todos los chicos Sonideros El Diallo Discos El Papi Ladrimitos Susamor Maribel San Pedro El Alto Sensación Cane La Padre de Manía Ándale para el Skipper Esta noche para Miki Para Chucho Para el famoso Cocuyo Los cuadros más sabrosos Ándale Hola Sensaciones Ar Dinos de las 13 Chicas Menes Organización SMK Con el placer de ser Pequeños Soredes Ándale La Rosa Jordi Miranda La gente de la Boloya de Juárez Logo Pan y Lucas Para Genago La Carrata Kiko Oscar Para Carlos Mazo Chucho Cuante Sensación Cane La Carrata Kiko Vuelve en las calles Canalosos 13 Hasta Procesión Hasta Procesión Hasta Procesión Hasta Procesión Bebe Locos La Hermosa Luisa Angelitos 13 Adiós Dice Chicos Locos Ajá Todos los metálicos de frecuencia Para Cruz C4 Angelitos Locos André Los inquietos UPA Pachanguinitos 13 Ajá Ajá Todos los chicos Subieron SMK6 Pasa para los reyes Del sabor Adiós Canalitos Locos Impacto UPA UPA Bellos unidos de Skyder Oquitos bonitos Star Lu La 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 Gozadera Para José Asma Adiós Adiós Para Psycho y San Margarito Adiós Ya presente Los escandalosos 13 Ajá Digi Magi Club baila como puedas Los Pequeños Oreves Adiós Una chela para tomar Un cigarro para fumar Un cigarro para fumar Un cigarro para fumar El sonido carismático Chacho, tira, tony, beto Y mi chamaco Martillo Un saludo para La mujer con mucho orgullo Para mi amor, la hermosa Angie Para su amor, el famoso, Scrib Para su amor, el pequeño, innovador Ajá Los inigualables superón ayer Represión loca O Pachino, Edgar y Ulises Escandalosos 13 Dice Al Molubio de Juárez Todos los inquietos del barrio Los primos reyes Y Julio de Tepalcapa Y yo ya que el campo El patrino Sensación de ley ¡Cumbia! Para los gran pilolinos Que la son de verdad ¡Adiós! ¡Cumbia! ¡Cumbia! La cumbia de los elefantes ¡Adiós! Sensación de ley A esta para Edgar y Ulises Para la superonda ¡Ay! Para los chicos locos Los más cabrones Sensación de ley ¡Ay! ¡Sensación de ley! Todos los carnalitos Inseparables Para Jorge y los angelitos Kennedy Princesitas Quisiquiando su paupa Valoriel Pequeño Solé Verdad Tarasquillo ¡Ajá! Todos los niños solideros ¡Adiós! Pensación de ley La familia ¡Cumbia! Oye que se va ¡Adiós! Y ahí llegó la pescada Mix ¡Cumbia! ¡Cumbia! Pensación de ley ¡Cumbia! ¡Asa para los primos Martínez! ¡Ándale! ¡Los inquietos super! La cosadera ¡La cosadera! ¡Asa para los niños callejeros! ¡Adiós! ¡Con sabor! ¡Adiós! ¡Sensación de ley! Continuamos adelante El sonido que rompe las reglas Para ustedes Música, ritmo y sabor A alegría Para la gente que nos acompaña Nada más y nada menos En la pista De las estrellas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!